Tú, Rey Salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor ¿Cómo el Salvador? Vio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel Eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste a mí Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo es Salvador Vio todo por un pecado La cruz La cruz Tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz La cruz La cruz habla de amor De cómo es Salvador Vio todo por un pecado La cruz Tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Y salvación al mundo Dios Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Que me fuera Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar